Bueno, pues buenas tardes. Continuamos con el curso de comunicaciones digitales. Ya vimos lo que es IRP. Ya vimos Ecolín. ¿Tienen alguna duda sobre esos dos sistemas? ¿No? Estamos esperando más tiempo para que llegaran los otros cuatro que faltan, pero bueno, ahorita vamos a empezar porque va para larguito el día de hoy. Muy bien, entonces, no tienen duda de IRP, Ecolín. Bueno, continuamos después con lo que es APRS. Ya la semana pasada, el ingeniero X1HAX, Miguel Ayala, ya nos presentó algo que ahora creo que va a estar también muy interesante lo que nos trae. Para terminar la teoría, y ya nos abocamos al final en lo que es ya la práctica, terminamos comentando lo que se conforma el equipo. Normalmente un equipo de APRS, que debe ser un TNC, un radio en 144.390, que es lo homologado mundialmente, el GPS, y los sensores que le pudiéramos conectar al TNC, y interpase con la tarjeta de sonido. ¿Sí? El software, pues hay bastante software para poder trabajar el sistema APRS, el UVU, que es el normal que trabajamos todos, el AGW Tracker, que aquí Miguel es un experto en el AGW Tracker, AGW Tracker para Smartphone, el XASTIR, que es para Linux, el TRACK1, el APRS CE, y el AGW Packet de ENGINE, que es el ingeniero Miguel Ayala, es un experto en lo que es el AGW Packet de ENGINE, y el AGW Tracker, ¿no? Bueno, aquí están unas rutas que ya se las he mostrado, cómo manda los beacon y qué contiene la telemetría, buenas tardes, y rápidamente, si ya te quieres, se la pasas a alguien, a Miguel, y luego ya me lo pasas a alguien, el profesor Eduardo, pues es uno de los expertos aquí en electrónica, aquí en la Universidad de Guadalajara, más que con vos, tiene múltiples ocupaciones, bueno, muy bien, gracias. Entonces, la composición de lo que puedes hacer con un sistema de APRS, ¿se acuerdan? En una definición rápida y sencilla, ¿qué es APRS? ¿Quién me la puede decir? Sistema automático de paquetes, ¿verdad? Sistema, de reportes automáticos de paquetes, ¿y qué hace el APRS? ¿Qué es lo que hace? A identificar un objeto de un mapa. Así de fácil. El APRS, como lo dijo Eder, identificar, o seguir su trayectoria, o recibir toda la telemetría de un objeto dentro de un mapa. Así de fácil. ¿Qué es lo que se puede hacer con el APRS? ¿Qué es lo que se puede hacer con el APRS? Posicionar objetos dentro de un mapa, su estado del indicativo, mensajes, se pueden enviar mensajes como un chat, se pueden mandar boletines también, correos, como Miguel ha estado enviando correos con APRS, Lógico, la longitud y la latitud para saber la ubicación del objeto, símbolos, latitud también, símbolos más que todo son, por decirle cruz roja, puede uno poner la posición de latitud y longitud donde está ubicada en Guadalajara, la cruz roja, es un ejemplo. El curso, o sea, el pad del que lleva un objeto dentro del mapa, podemos también ver su velocidad en kilómetros, bueno, se puede en cualquier equivalencia, la potencia radiada, la ganancia de la antena, la altura de la antena, las frecuencias, puedes también poner objetos de IRLP, Ecolink, el Winlink, que allá los colegas de Tijuana son los expertos en Winlink, los nets, boletines, la telemetría que contiene bastantes datos, sobre los sensores que trae el tracker, información técnica, y pues todos en la banda de dos metros, ¿no? ¿Sí se acuerdan en qué frecuencia trabaja el APRS, homologado mundialmente? 144.390, como nos dice el experto Eduardo, Gerardo, pero muy bien. Bueno, yo termino esto para que ya después Miguel nos pueda dar lo que es la práctica. Termino dando, ¿qué beneficios tiene el QSEI con los radioaficionados, y los radioaficionados con el QSEI? Pues, bastantes aplicaciones, lo que son aplicaciones, investigación y prácticas en diferentes áreas, en fonía, en UHF, VHF y HF, todo su plan de bandas, en la creación o modificación en circuitos integrados, PICS, EPROMS, que es el, ¿cómo dicen? Es el pan de cada día dentro de la Facultad de Ingeniería y Electrónica, Electrónica y Telecomunicaciones, en los sensores dentro de, sensores atmosféricos, que es donde puede aplicarse el APRS y donde puede beneficiarse la Universidad de Guadalajara, es en los anemómetros, que mide la velocidad del viento, veleta que mide la dirección del viento, el barómetro que mide la presión atmosférica, ¿nos puede seguir leyendo? Heliógrafo, que mide la insolación recibida en la superficie terrestre, migrómetro, que mide la merada, piranómetro, que mide la regación solar, fluviómetro, que mide el agua caída, y el termómetro, que mide la... Como ven, son bastantes sensores que se pueden aplicar en una, en un sistema de APRS, ahí es donde, este, Gerardo, es lo que está haciendo su proyecto, que es fabuloso, bueno, ese lo vamos a aplicar cuando se haga la, el evento del aniversario de la Federación Militaria de Representadores, que cumple 80 años, que están cordialmente invitados, no nada más, van a ir a observar, van a participar allá, para que puedan, pues ahí van a aprender bastante todo lo que hemos visto aquí, ¿no? Bueno, también, en las aplicaciones, ¿cómo puede ayudar la radioafición a la Universidad de Guadalajara, al COSEI, en software, lo que es informática, y prevención de desastres, los nanosatélites, que están ahorita en boga, y los satélites, en los globos aerostáticos no tripulados, como el de León, el que se piensa hacer aquí en la Universidad de Guadalajara, que espero ustedes sean los, este, los que trabajen ese, ese proyecto, porque está fabuloso, repetidores y links, antenas, repetidores y links, antenas, línea de cable, cuatcial y soldadura, bueno, pues esto es referente a lo que es trabajar ya, las bandas de, de radioaficionados, de respecto radioeléctrico, donde van a estar usando tanto radios, como antenas, como líneas de cable, cuatcial y soldadura, esto puede, pues es, este, enriquecedor en las prácticas que hagan, aquí, referente a la electrónica, dentro del COSEI, si, pues eso es todo, eso es todo, referente a lo que es la, a lo que es la, la teoría, no sé si tengan alguna duda, no poner esta lámina, que me gusta mucho esta lámina, este, no sé si tengan alguna duda, de lo que es referente a teoría, ahorita, pues Miguel van a ver lo que es la práctica, referente a IRP, Ecolin, APRS, les recuerdo que hay, demasiados sistemas, de, de comunicaciones digitales, de los radioaficionados, esta vez, como son pocos, días de curso, nos enfocamos directamente, repito, IRP, Ecolin, APRS, pero, en otra ocasión, vamos a volver a dar, pero ya vamos a dar, otros tipos de comunicaciones digitales, que, que, que trabajamos los radioaficionados, modos de transmisión, si, entonces, no sé si tengan alguna duda, de todo lo que vimos, fueron, este, cuatro, cuatro martes, este, no sé si tengan alguna duda, todo correcto, pues es que ya, hasta que trabajen, mira, trabajamos cuando salen las dudas, bueno, entonces ahora los dejo aquí con Miguel, que les va a traer, este, Miguel les va a, a, a mostrar todo lo que es, lo que es la práctica, no, entonces los dejo en manos de él, adelante Miguel. ¿Dónde? ¿Dónde? Bueno, ¿qué se gusta? tengo que hacer caso un poco, porque aquí no me gusta, 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 o sea, dar un poquito de vuelta, para, ah, ¿te paso el cable? Te voy a pasar, es que también como es, es muy descrino, si, pero es mejor allá, ¿no? Si no, no lo van a ver, ¿seguro? Si gustan acercarse más, porque, dice Miguel que la pantalla, acá se puede ver mal, Sí. ¿No quieres que le probemos? Mi madre.